El Congreso del Estado estaría firmando en un corto tiempo un amplio convenio de colaboración con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, sede Región Centro, SIDE, en Aguascalientes, informó el diputado local Juan Pablo Diosdado. El legislador local dialogó ampliamente tras un recorrido para conocer las instalaciones académicas, con Gabriel Purón, SID, profesor, investigador y titular de la División de Administración Pública y director general del SIDE. Juan Pablo destacó la posibilidad de trabajar en sinergia con la academia por parte del Poder Legislativo desde la Comisión de Ciencia y Tecnología para asesoría en iniciativas de las y los legisladores locales, además de capacitaciones presenciales o en línea para asesores, servidores públicos en general. El aprovechamiento de las instalaciones y el uso de la biblioteca, que contiene un amplio acervo bibliográfico, promover el servicio social y prácticas profesionales de los alumnos, entre otros beneficios. Por su parte, Gabriel Purón, SID, titular del SIDE, destacó la posibilidad de trabajar en proyectos y temas que abarcan sus principales líneas de investigación, con entes de fiscalización superior, gestión presupuestaria, evaluación del desempeño, gobierno electrónico, innovaciones tecnológicas, gobierno y parlamento abierto. Con información de Adrián Martínez y edición de Óscar Luéva, nos reportó para Quiero Noticias, Alan Juvenal. Gracias. Gracias.